... ...es la nueva sede de la Asociación Contra el Cáncer... ...en Medina de Ríos Ecos... ...se ubica en la calle Lázaro Alonso de la localidad... ...y va a dar servicio a toda la mancomunidad... ...de campos góticos y de la zona norte de la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta nueva sede se ha firmado hoy un convenio importante... ...para todas las mujeres del medio rural. Un acuerdo que tiene por objeto facilitar el transporte... ...para que las mujeres acudan al hospital... ...a realizarse el cribado de cáncer de mama. Para facilitar a las mujeres del medio rural... ...que tengan la facilidad de hacer el cribado del cáncer de mama. Creo que es muy importante hacerlo... ...y creo que es una demostración... ...que uniendo entidades y uniendo administraciones... ...pues conseguimos llegar mucho mejor al medio rural. El mes de junio ha tenido un comportamiento positivo... ...en la provincia de Valladolid en cuanto al desempleo. 817 personas han encontrado trabajo en este mes... ...es un descenso de un 3,65%. Hablamos de más de 21.500 parados en nuestra provincia. Valladolid se encuentra por primera vez... ...entre las tres ciudades con menos robos en domicilios... ...de toda España. Además, hay otras dos capitales de Castilla y León... ...liderando ese ranking de seguridad. Enseguida les vamos a dar más detalles. Esta es la muestra que estuvo rodeada de polémica... ...porque no se inauguró, según la empresa, por motivaciones políticas... ...pero según el ayuntamiento de la capital... ...por la cancelación fue debida a problemas técnicos. Ya se puede visitar en el Museo de la Ciencia. Se titula Conectados al futuro, la transición energética. Pablo Marcos, buenas noches. ¿Cómo avanza la campaña de abonados del Real Valladolid? Buenas noches, Ana. Pues avanza más que correctamente... ...porque ya son 10.000 los aficionados... ...que han decidido renovar su compromiso... ...con la entidad Blanquivioleta. Es una gran respuesta de los hinchas Blanquivioletas... ...y que tienen que estar pendientes... ...aquellos que quieran ser nueva alta ahora en primera división... ...porque quizás se queden sin plaza. Mañana empieza la lista de espera. Y también en el Pisuerga hay una gran ilusión... ...por volver a animar al Real Valladolid... ...pero de baloncesto ya llevan 200 abonados... ...en apenas dos días de campaña... ...desde que la anunciaron ayer... ...y es un gran ritmo el que llevan de renovaciones... ...y de nuevas altas. Y en cuanto al tiempo tenemos sol y estabilidad para rato. ¿Por qué? Pues porque el anticiclón se encuentra bien posicionado... ...sobre la península y eso va a hacer que los próximos días... ...sean soleados y calurosos. Las temperaturas mínimas de momento no varían... ...pero sí lo hacen las máximas. Van a continuar subiendo... ...mañana tendremos 32 grados en la capital... ...y tocarán techo el próximo viernes... ...con esos 37 grados previsiblemente... ...en las horas centrales del día. En Medina de Río Seco se ha firmado hoy... ...un convenio en materia sanitaria... ...se busca facilitar el traslado... ...de las mujeres que viven en el medio rural... ...a los hospitales... ...para realizar el cribado de cáncer de mamá. Junta, Diputación y Asociación contra el Cáncer... ...se unen para conseguir ganar... ...la batalla a esta enfermedad. El lunes comienza una nueva ruta... ...para trasladar a las mujeres que viven... ...en pueblos de las comarcas del norte de la provincia... ...hasta los hospitales... ...para que se realicen el cribado de cáncer de mamá. Es fundamental porque se detectan cánceres... ...en un periodo muy inicial... ...y eso verdaderamente prolonga la supervivencia... ...incluso facilita la curación... ...y hace que el pronóstico de esta enfermedad... ...sea mucho mejor... ...y es fundamental que todas las personas... ...toda la población... ...se someta a las campañas de detección precoz. Y por eso se facilita el transporte. No es igual que alguien que vive en el Paseo Zorilla... ...tenga que ir al hospital... ...que alguien que vive en Mallorca o más para allá... ...que tenga que ir también al hospital. Diputación paga el transporte... ...la Junta organiza todo... ...para cuando lleguen las personas... ...que tienen que hacerse el cribado... ...están todo esperando y organizándolo... ...en los hospitales... ...y la Asociación Española contra el Cáncer... ...es quien lleva a cabo pues las citaciones. Una cita a la que tendrán que acudir más mujeres... ...porque se amplía la edad. Será desde los 45 hasta los 69... ...en esta nueva etapa se va a aumentar la edad. Informar y arropar a los casos que den positivos... ...la misión de la Asociación Española contra el Cáncer. En Medina de Río Seco acaban de estrenarse de... ...que sirva de encuentro y de información... ...este lugar, este espacio. Hay que tener en cuenta que una de cada tres mujeres... ...y uno de cada dos hombres va a padecer cáncer. El objetivo es llegar a 2030... ...con un 70% de supervivencia. ¿Estás la buena? El Gobierno de España da luz verde... ...a la especialidad de médico de urgencias y emergencias. Una reivindicación muy solicitada desde Castilla y León. El consejero de Sanidad ha confirmado... ...que en la comunidad saldrán unas 20 plazas en total. Eso sí, a largo plazo. Hay que poner un debe al Ministerio... ...que debería de ser mucho más ágil. Sale con retraso que probablemente no tengamos capacidad... ...de poder tener plazas en concurso para el MIR... ...hasta el año 2026... ...y que esto viene a sumarse una vez más... ...al problema que tenemos de la medicina familiar y comunitaria... ...porque muchos de los especialistas... ...vamos, actualmente, todas las personas... ...la mayoría de las personas, de los médicos... ...que trabajan en servicios de urgencias... ...son médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. El par ha bajado en el mes de junio... ...en 817 personas en la provincia de Valladolid. A día de hoy hay 21.593 valles soletanos... ...que demandan un empleo. Por sectores es donde más ha descendido el desempleo... ...seguido de industria y construcción. La menor bajada se ha dado en agricultura... ...y colectivos sin empleo anterior. Se han suscrito 15.000 contratos... ...10.000 de ellos temporales. El mes de junio ha dejado un descenso... ...en el número de parados en Valladolid... ...en 817 personas. Con respecto al mes anterior... ...la caída ha sido de un 3,65%. A día de hoy hay contabilizados... ...21.593 desempleados. Si comparamos este dato con el de hace 12 meses... ...el desempleo ha bajado de forma notable... ...siendo la provincia de Castileón... ...donde mayor descenso se ha dado. Hablamos de casi 1.600 personas menos. Porcentualmente supone una rebaja de casi 7 puntos. El desempleo en junio ha bajado en todos los sectores. El más significativo servicios... ...con un descenso en 583 personas. Le sigue en industria con una merma en 116... ...luego Construcción con 67, Agricultura con 39... ...y en último lugar el colectivo sin empleo anterior con 12. Por sexos hay más de 13.000 mujeres desempleadas... ...frente a los 8.300 varones. De los 21.593 parados... ...más de 15.000 son de servicios... ...seguidos del colectivo sin empleo anterior. Datos similares en el resto de ámbitos... ...Agricultura, Industria y Construcción... ...superan los 1.000 parados. En este mes se han suscrito 15.517 contratos... ...10.000 de ellos temporales y 5.000 indefinidos. Por actividad económica, servicios con 10.000... ...aglutina con diferencia el mayor número de contratos. Hablamos del 66% del total. También destaca Industria... ...3.445 empleos... ...o lo que es lo mismo, el 22% de los realizados. Hoy hemos conocido los datos de un observatorio... ...que evalúa la seguridad... ...de las diferentes comunidades autónomas. Castilla y León están los primeros puestos. Ana Duarte. Nuestra comunidad, como bien dices... ...es la comunidad con menor tanto por ciento de viviendas... ...cuyas alarmas han saltado por intrusiones. Pero fíjense, porque el estudio destaca... ...que Palencia, Valladolid y Salamanca... ...se posicionan como las provincias más seguras... ...para tener una vivienda Valladolid... ...incluso es la primera vez... ...que asciende al top 3 de este ranking... ...en los últimos cinco años. Nosotros hemos salido a la calle... ...para preguntar a los vallisoletanos... ...si creen de verdad... ...que tener una vivienda aquí es segura... ...y la gran mayoría coincide con esta clasificación. La verdad es que yo me encuentro bastante seguro... ...en Valladolid, yo ando por todos los barrios... ...y está bastante seguro. Segura, me parece que sí que es. Valladolid, es una ciudad súper tranquila, súper segura. Tiene pinta de que puede serlo, sí, sí. Aquí en este barrio sí, yo no soy de aquí... ...vivo aquí desde hace poco tiempo... ...y en Parque Sol sí. Tras realizarse los trabajos de pavimentación... ...del tramo de la calle Estación... ...en su intersección con Padre Claret... ...esta última vía ha podido reabrirse... ...al tráfico rodado. Ha estado casi un año cortada... ...debido a las obras de construcción... ...del paso peatonal adyacente. No, no tenía ni idea. Hombre, sí, un poco mejor... ...que andar dando vueltas por ahí atrás. Sí, es una salida mucho más rápida que la anterior... ...y además que esas calles estaban súper deterioradas. La calle abierta, sí, por fin, ¿eh? Todo está cortado, los transportistas... ...tenemos que buscar la vida y nada, oye. Ya era hora que hiciera ya algo... ...ya lo agradezco, sí. El Grupo Municipal Socialista ha visitado hoy... ...y las instalaciones de Aobasa en el polígono de Argales. Han mostrado su satisfacción por la conclusión... ...del nuevo centro de control... ...que se ha modernizado gracias a los fondos europeos. Entienden que el cambio de la empresa municipal... ...en los últimos ocho años ha sido exponencial... ...diversificando además su negocio. Consideran que los avances han sido importantes... ...pero temen por su futuro... ...ante la actitud del equipo de gobierno actual. Expresamos nuestra preocupación por la deriva... ...que lleva a la gestión del nuevo gobierno municipal... ...del señor Carnero... ...porque en el último año... ...ya ha aumentado en un año la edad media de la flota... ...bajamos la edad media de la flota de doce a ocho años... ...ahora ya está en nueve... ...porque en un año no han comprado en un solo autobús. Hace unos meses se firmaba un contrato programa... ...entre el Ayuntamiento de Valladolid y Auvasa... ...que antes era de tres años... ...con una garantía de inversión... ...de subvención por parte del Ayuntamiento... ...y ahora es de un año. El hecho de que el contrato programa con la empresa sea anual... ...yo creo que ofrece menos estabilidad a la empresa... ...menos garantías de inversión. El Colegio de Arquitectos de Valladolid ha logrado 10 galardones... ...en los premios de arquitectura de Castilla y León... ...entre ellos se ha reconocido la obra del nuevo Ayuntamiento... ...de Valverde de Campos... ...como el mejor proyecto arquitectónico de toda la comunidad. Entre casas de adobe en un pequeño municipio de poco más de 100 habitantes... ...se vislumbra la nueva imagen de la casa consistorial de Valverde de Campos... ...que lejos de ser un simple edificio administrativo... ...se ha convertido en un espacio de encuentro. Tiene su teleclub, su centro médico... ...tiene su zona de actividades sociales... ...tiene muchas cosas... ...y aparte es un edificio en el que es tan importante el lleno como el vacío... ...porque es un edificio unido a través de una plaza porticada... ...y de unas calles porticadas... ...que lo que hacen es conectar distintos ámbitos... ...de lo que es el propio pueblo. Y esta idea ha hecho que este arquitecto se hace con el premio... ...por la mejor obra arquitectónica de Castilla y León. Hemos empleado mucho esa economía circular... ...de recuperación de los materiales del lugar. Entonces claro, la piedra es la memoria del pueblo... ...la piedra es la memoria también de sus ciudadanos... ...entonces el edificio está construido principalmente con materiales locales. Pero no es el único galardón... ...porque el Colegio de Arquitectos de Valladolid... ...ha recibido una decena de ellos en esta nueva edición. La arquitectura que se hace en Valladolid... ...en Castilla y León en general... ...es una arquitectura muy buena... ...y supone un gran orgullo, como puedes imaginar... ...un gran orgullo para el colectivo, para todo el colectivo. Talento, arte y la capacidad de crear espacios... ...donde todos pueden realizar su vida de una forma más feliz. Así definen estos dos arquitectos su profesión. La etapa Tesoros del Mar del establecimiento El Llantar... ...se ha hecho con el premio del tercer concurso de pinchos por barrios... ...en su tercera fase. Este local de Parque Sol va directo así a la gran final... ...acompañado por el restaurante Rubén Escudero... ...con su propuesta Petite Fort de Cochinillo. La siguiente fase del concurso se va a desarrollar... ...del 24 al 29 de septiembre. Ya se puede visitar al Museo de la Ciencia... ...la exposición Conectados al Futuro, la transición energética. Es la muestra que estuvo rodeada de polémica... ...porque no se inauguró, según la empresa, por motivaciones políticas... ...y según el Ayuntamiento de Valladolid... ...la cancelación fue debida a problemas técnicos. Ya se rueda la segunda temporada de Memento Mori. Se trabaja ya para adaptar la segunda entrega de la saga Versos, Canciones y Trocitos de Carne... ...firmada por el Valle Soletano César Pérez Gellida. Han comenzado en Madrid y pasarán también por Canarias... ...y después llegarán a Valladolid a mediados de septiembre. Nos vamos a continuación... ...la información deportiva con Pablo Marcos. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!